Y el tiempo dirá de este tiempo Subasta del bien y del mal Programa lo que veo y siento Mi sueño es un alma mortal No veo la cruz del mandala Me hablan de revolución Y como nadie quiere acalar No creo en otra solución Se quito atroz, lluvia letal Chiste que sabe ayer Siento latir Tu corazón Esto es lo único que me hace bien Cadencia divina Cadencia divina Estoy con soporto El chiquero Mi alma ya no quiere huir Y como decía el poeta No hay dioses No hay dioses aquí en actitud 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 Tu corazón Tu corazón es lo único que me hace bien No hay dioses aquí en actitud 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 Buscando tu amor 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 Gracias por ver el video.